qué tal muchachones un abrazo un abrazo espero que todos anden pero súper súper bien donde quiera que estén un abrazo ya estoy viendo mucho más flujo de camiones bueno ya todo mundo está reintegrando ya a las labores de las labores de trabajo entonces aquí vamos cargadito vengo saliendo de casa ahora mismo gracias a dios anoche pude donde entregué ahí mismo cargue con dos bloques diferentes pero lo pude cuadrar bien realmente la poimen era las 5 de la tarde de hoy ya noche a las 11 de la noche o 10 y 45 me dice lo que no soy le digo al muchacho óyeme tú no sabes que mañana a las 5 yo cargo aquí también que voy a tener que volver para atrás otra vez como así pero dame el número de pico que si está listo yo te cargo ahora mismo estaba solito el trabajo ni un solo cambio en la pexis y ver esa grúa una vez cuando se me dañó la computadora fue la grúa que me que me recogió si no me equivoco gustavo me consiguió gustavo lo conoce al dueño de la internacional perdón no al dueño de la internacional sino al manager de la internacional si no me equivoco por 100 millas me cobró 550 dólares y ese viejito que maneja esa grúa familia ese viejito que maneja la grúa él anda a 18 vueltas él anda esa grúa en el número 18 si él va novena va a 18 si van es cuando él le tira al 10 para 17 18 pero él le cambia ese cambio los cambios a 18 vueltas yo me asusté que me me enganchó al revés me yo de él el chipre me dejó hace unos años ya de eso el chipper me dejó para que traiga ya vacío para yo cargar después que arreglar a mi camión y él me trajo para la internacional me trajo de al revés me rompió la aleta había una tormenta anoche esto es para seguirle con el cuento ahorita lo que hice lo que yo hice es cargue donde descargue ahí mismo descargue y cargue ahí en la misma puerta de misma hora ya me tomó una hora ya a la a la una de la mañana de anoche yo estaba entrando por la puerta de la casa entonces no no me gustaron la carguita le estoy dando un poquito más de tiempo mañana todavía no tengo carga todavía para mí estuve buscando para gustavo también entonces estoy dando un poquito más de tiempo a la marqueta a ver si consigo algo mejor hay carga pero no me gustaron no me gustaron la que la que había hoy hoy está bastante caliente aquí a 55 se puso lo que me permitió pero no mentira yo cogí carga para el viernes pero no tengo carga ni para que estoy haciendo que eso es lo que le quiero que es lo que le quiero hablar de hoy yo empecé un vídeo para hablar de una cosa y como yo soy así le empiezo a hablar de otra cosa que que realmente lo que estoy haciendo ah bueno pues yo conseguí una carga para recoger viernes que va para alabama su hijo alabama hoy es martes si no me equivoco martes es martes martes 10 de enero martes 10 de enero qué pasa hay una carga refrigerada bien pagada para el viernes para montar domingo el problema de esa carga que es para votar domingo a las 21 horas es decir ya voy a tener que esperar al lunes a cargar no importa si no me apagaron bien es lo importante la señor ahora va aquí al lado aquí en fede entonces iba a la parmío veces que con nosotros entonces lo que le quiero decir que yo digo mi mente bueno déjame atrapa esta y yo lo que hago es que busco cargas cortas hasta el jueves y si me quedo a 300 millas de dejet o 400 millas de dejet o 300 o 200 millas de dejet como quiera estoy ganando porque esa cara del viernes me cubre todo eso no sé si me doy yo entender o sea hoy es martes y yo voy para detroit de nuevo yo voy para detroit de nuevo ¿verdad? entonces ya yo tengo carga para el próximo viernes no sé que día cae si es viernes 13 creo que esta semana creo que cae viernes 13 entonces ya yo estoy ya programado para levantar esa carga pero para donde yo voy para detroit ok esa carga está digamos a 100 millas ok si mañana miércoles si mañana miércoles yo lo que hago es que consiga una carga que me acerque al lugar y de perdida si no hay que me acerque al lugar donde yo voy a levantar el viernes yo busco yo busco digamos una carga a 200 o 300 millas digamos de Detroit a Chicago y me devuelvo a comprar no pasa nada porque me la pagó bien ¿de qué yo voy a hacer con esa carga de de 4 mil y pico de dólares 4 mil 300 dólares para hacerle más exacto comprar la placa del camión eso me cubre el fuel ya yo estoy cubierto con los miles porque ahorita en estas en estas circunstancias uno lo que hace es uno cubre el bill habla con la patrona ok ¿qué bill falta? vamos a buscar ese bill ¿qué bill falta? vamos a buscar ese bill bien inteligentito va cogiendo caras inteligentes y uno va como a posicionándose ¿qué yo hago? bueno en los años la locura yo lo esperaba eso no yo lo mando a RTS finanzas a mi factory se lo mando para cobrarlo en 24 horas ellos me cobran un poquitico pero ya el martes de perdida el martes de perdida yo tengo esa plata en los bolsillos entonces ¿qué hace eso? eso me ayuda a mí eso me ayuda a mí a a digamos a irme a posicionarme ¿qué es lo que me preocupa ahora? y no es que me preocupa ¿cuál es el bill? yo tengo 22 días para ese bill porque ya la casa la pagamos adelantada y pagamos ya todo el bill es los 1800 de la placa los 1800 dólares de la placa yo tengo exactamente estamos hoy a 10 21 días para buscar ese bill si yo dándole para adelante digamos a la marqueta encuentro la carga que me cubra eso pues yo me voy defendiendo y entonces o sea lo que yo le quiero transmitir es ahora es que primero no ser negativo no ser negativo hay que buscarle la vuelta hay que buscarle la vuelta eh tratar de de tirar hacia adelante y después que ya esté el problema que esté ¿cómo yo lo estoy haciendo? pues yo tengo la carguita de hoy mil pesitas la de ayer también regresé ya voy para atrás mañana no tengo pero tengo el viernes de perdida si ya mañana yo no consigo nada ni el jueves pues ya yo estoy cubierto el viernes y estoy a 100 millas puede ser que me quede botado por allá por Detroit pero digamos estoy caminando sobre la mano este negocio o este trabajo es como si fuera un un juego de ajedrez este negocio es primo del juego de ajedrez y a veces tú sacrificas algo por ganar otra cosa o por o por hacer otro tipo de movimientos no sé si me voy si me voy dando a entender allí el tráfico siempre se para esto es más rápido aquí pero no saben que allí el tráfico se puede se puede parar otra vez se puede parar otra vez entonces por eso es que yo tengo broker que se los mando al factory y otros que no por ejemplo Uber yo no cobro derecho porque ellos pagan en tres días entonces esta que estoy entregando o lo voy a entregar mañana y la que yo entregue anoche pues yo puedo esperar tres días porque no queda uno tres cero tampoco sino es que por ejemplo la cuenta de la compañía para que yo te tenga un ejemplo vamos a decir que el cero sean cinco mil dólares el cero o sea siempre tiene que haber cinco mil dólares ahí por una grúa por un torbito aparte de toda la tarjeta de crédito y quizás otros métodos de ahorro verdad que sí pero el cero de la cuenta que usted entra y saca entra y saca entra y saca tiene que estar en cinco mil dólares si el presidente llamó usted no puede prestarle esos cinco mil dólares infelizmente usted tiene que decirle que no se puede ¿por qué? porque ese es el flujo de diésel el flujo de seguro el flujo de que ahí tiene que estar eso porque si no si usted tiene esa cuenta en cero usted va a estar nervioso 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 entonces ese cinco mil dólares en cero para que usted lo tiene ok pero están los viles normales y están los viles digamos del negocio y están los ahorros que usted tiene que hacer al futuro ok pero aparte de eso salimos de navidad y yo tengo yo tengo que decir a mi esposa yo quisiera que a mi no me gusta cambiar mi placa para mediados de año entonces lo correcto es que yo como que pague la mitad de la placa ahora para junio y en junio pague la paga completa porque en enero o sea el tener todos los viles digamos todos los todos los los viles de navidad regalo fiesta se para unos 10 o 15 días y Pacormo tener el vile de la placa en enero no es favorable no es favorable entonces Gustavo me dijo que para yo cambiarle la fecha a la placa la puedo comprar por 6 meses creo que fue lo que me dijo y 6 meses después comprarla por un año y ahí le cambio el horario el horario de digamos de 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 expiración a la placa le cambio ahí la fecha de expiración a la placa entonces yo tenía esos pendientes que le iba a decir a mi esposa para hacer ese tipo de son muchísitas muchos truquitos que hay en este negocio que uno se puede ir apalancando va que uno se puede ir mejorando entonces pero yo hice mi tarea también de adelantarme al mortgage y al seguro del camión también para además tener un solo vile en enero solo vile grande y eso me ayuda a la misma vez ahí está un bloque le escribiendo pero ahorita le respondo o sea vi un mensaje que me entró un email está raro ya Gustavo cargó y va de camino voy a echar para acá para el medio está mejorando aquí ya el tráfico vamos a prender la luz y ya está cayendo el atardecer está cayendo el atardecer gracias a Dios el camioncito es increíble la ayuda que el trabajador que ahora yo también hago la parte mía de cuidarlo de mantenerlo de buscarle la forma entonces ya esa carga que yo tengo me relaja a mí para yo tomarme todo el día mañana es más si no me aparece nada yo no estoy bravo aquí va a parar otra vez aquí va a parar otra vez va a parar otra vez vamos a prenderle la intermitente recuérdense que hay que hay que el objetivo es que te vean en el tráfico hacer que te vean entonces cuando se está reduciendo el tráfico ahí ya quito un cambio ya hace rato prendí la intermitente para que la avisarle al que viene detrás de mí al que viene detrás de mí que algo está sucediendo alante entonces es bien importante dejarles saber que te vean a los compañeros y a los cuadritos que hay una situación de atención entonces yo creo que eso me ha evitado a mí a permanecer aquí sin que no vamos a decirlo digamos pero gracias a Dios todo bien 15 años todo bien todo nítido por lo menos aquí en carretera todo nítido lo que ha sido el parqueo ahí no ahí en principio yo tuve espejo tuve puertecita cosas así pero pero aquí aquí lo que es aquí hacia el frente todo todo calidad todo calidad miren yo voy guardando mis instancias también yo voy ¿saben que es lo que yo hago con estos videos? yo voy hablando con ustedes aquí como si tuviera una persona aquí pero yo voy atendiendo para el frente yo no yo ni miro a esa cámara yo no es dándole con conciencia digamos con conciencia esta carga pesa 80 mil libras esta carguita pesa 80 mil libras entonces yo lo que hago que lo tengo que llevar a 15 vueltas aquí voy a novena hora se está desarrollando otra vez miren que bonito ese ese se volvido Western Star Western Star se llama ese camión con ladrillo miren que está pegado bien bonito con ladrillo se me imagino que va para Nueva York ese man puede ser que vengan con ladrillo de Brasil y Viana puede ser que vaya para Nueva York pero miren esa es una ahí si la lleva derecha la lleva derecha la interesó miren otro aquí miren otro vuestro no 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 puede ser todo bueno ahí le voy a tirar ya el cambio 10 cambio 10 cierta le tiré ahí y lo desarrollo por lo menos a 14 vueltas porque vengo con las 80 pelado vengo con las 80 mil pelado entonces la goma a 110 libras hoy la retoqué hoy la retoqué el camión no siente el peso el camión el peso le hace daño con desbalance cambios mal tirados que no sepan tirar los cambios como son y gomas mal operadas o sea y así el libro eso no está bien ella dice que en fría tiene que tener 110 entonces le pone su 110 ahí y él no lo siente es como el fuera vacío cualquiera no cree que yo voy empujando digamos 80 mil libras pero si la voy empujando porque es calibrar la llanta saber tirar los cambios a las revoluciones que son y este balancear la carga si no hacen otras cosas andar pesado es un problema es un problema entonces vamos a buscar esos chelitos a buscar el bill de la placa a buscar el bill de la placa para renovar la placa y digamos mete mano un momento mete mano hay que seguir metiendo mano ojalá me aparezca algo mañana pero de todas formas estamos mítidos que es lo importante oiga me van a estar de ser precioso no se puede pedir más no se puede pedir más ya lo llevo desarrolladito ahí miren ahí vamos a 14 vueltas que son 62 millas el equivalente a 62 no es todo calidad no hay por qué no hay por qué apurarse no se si escuchan el ritmo el punto dulce el punto dulce ahí lo llevo en el punto dulce no importa lo que venga ya él sube y camina donde va y después un punto arrancó con besos ya lo demás es caballado son para los caballitos entonces pues mira nos vemos mañana si Dios quiere ayer parece que me despedí triste seguro que me comentó un suscriptor no 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 yo estoy bien estoy durmiendo bien muchas personas creen que estoy cansado pero no 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 yo creo que estoy durmiendo de más por ejemplo yo me acosté anoche corrí un poquito anoche la máquina después que llegué a la casa oiga tremendo reguero que uno hace cuando uno llega a la casa me regañó la patrona unos fríes tres huevitos y el que no briga con cocina por muchos años oiga el que dura años que se murió aquí pues hay que quitarle la evolución dale vele 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 patritos son son el final ponga la luz primero antes de cambiar así como hizo ahora válvano al barrazo entonces la distancia mía es un camión que vaya adelante está como a 6 segundos pero se metieron ellos porque les gusta estar en el medio de dos camiones oígame después que uno llega a la casa digamos como yo no tenía planeado llegar a la casa ya estaban todos durmiendo a las 1 de la mañana y ellos me van a hacer un plátano frito ahora con un chino de salame me van a correr me van a hacer un plátano tremendo reguero que hace uno en la casa con el aceite para freír un plátano ya uno ha perdido la práctica con la cocina y saludar a todas las esposas que mantienen la casa que brilla eso es increíble la labor que tienen ellas que hacer en el tema de de limpiar la casa familia oígame eso se siente bien bonito cuando uno llega a la casa si la casa está bien organizada pero entonces viene uno y tremendo reguero que hace para para hacer una tres huevos fritos un plátano cuatro ollas cinco platos y tres cuchillos bueno tremendo reguero cuatro vasos una locura es como si fuera que se multiplicaran los trastes cuando 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 uno hace una acción de ese entonces estamos nítidos un abrazo para todos bendiciones nos vemos mañana vamos a grabar estamos grabando y estamos tratando de pasarle las las vivencias de uno con el sazón que hay con la sal que lleva no ni más ni menos es con lo que lleva salimos a buscar los mil ochocientos dólares de la placa y y estamos nítidos que es lo importante es lo importante un abrazo bendiciones no se desanimen que esto se arregla la corta a la larga no se preocupe esto son la turbulencia no es para siempre usted me dice hasta los aviones se les da su turbulencia a veces entonces todo pasa buenas noches feliz martes para todos los quiero mucho bendiciones para todos se les da